La empatía es darse cuenta De lo que sienten las personas Ponerse en su lugar y cultivar La relación con variedad de personas Motivación, usando nuestras preferencias más profundas Para encaminar nuestros objetivos Tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar A pesar de contratiempos y frustraciones Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones Interactuar fluidamente con habilidad Para persuadir, dirigir, negociar Y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo Todos tenemos dos mentes Una que piensa y otra que siente La inteligencia emocional Es la capacidad de controlar y regular Los sentimientos propios y de los demás Recuerda, usar la inteligencia emocional Asegura un buen clima laboral Muy buen día para todos nuestros asistentes Reciban un cordial saludo Desde Positiva Compañía de Seguros Y Positiva Duca Soy Wilmer Carrasquilla Les doy una muy especial bienvenida A nuestra siguiente acción educativa Los dejamos en las mejores manos Con nuestro experto líder de la comunidad Sean bienvenidos Muy buenas tardes Y aquí estamos En la Comunidad Nacional De conocimiento en felicidad y conciencia por la vida Qué gusto estar nuevamente en una acción educativa Hoy vamos a trabajar el siguiente tema Visualización creativa Transforma tu vida Así que yo quiero que ustedes me puedan llegar Y decirme, para los que no me conocen Mi nombre es Roberto Machado El experto líder de esta comunidad De felicidad y conciencia por la vida Life Coach Coach ontológico empresarial Master practitioner En programación de la lingüística Hignoterapeuta Pero sobre todo Amante de la vida Yo quiero que ustedes ahí por favor En el chat de preguntas Respóndanme por favor Cómo se sienten ustedes Vamos a ver Quiero leerles Por aquí vi que estaba conectado Desde muy temprana Veí por aquí que estaba conectada Sandra Milena A la cual le enviamos un saludo Vamos a ver acá Por favor cuéntenme Cómo están ustedes Ajá Por aquí tenemos A Damaris Largo García Me dice Buenas tardes ¿Cómo estás? Ya yo te voy a responder Cómo estoy Ya yo te voy a responder Vamos a ver Adicionalmente a eso Damaris Vamos a ver Qué me dicen ustedes Por favor escríbanme ahí En el chat de preguntas Ahí tenemos A Fabián Andrés Gutiérrez Rincón Que me dice Excelentemente Bien Gracias a Dios Qué bueno Luisa Fernanda Gudelo Duque Me dice Radiante Pero hoy faltó Luisa Uy qué bueno Qué bueno Mauricio Salcedo Rubio Me dice Súper feliz Mi vida Es genial Familiar Laboraria Y financiera Mauricio Qué bendición Qué bendición Ajá Aquí me está respondiendo Sandra Milena Rodríguez Me dice Buenas tardes Súper bien Gracias a Dios Muy bien Pero súper bien Qué Súper bien triste Súper bien alegre Súper bien Cresandra Cuéntame por favor Tatiana Hernández Me dice por acá Buenas tardes Profe Me encuentro excelente En el día de hoy Esa es la actitud Tatiana Me encanta Lina María Corrales También me dice Excelente Gracias Bueno Muy bien Ya estoy viendo por acá Ajá Carmen Sepúlveda Me dice Positivamente feliz Oh qué bueno Pero qué dicha Podernos reencontrar Por lo menos Aunque sea por acá En esta parte virtual Cierto Miren Uno conoce a la persona Dependiendo Cómo saluda Y siempre lo voy a decir Ok Siempre lo voy a decir En una conferencia En un taller Porque hoy en día Necesitamos nosotros Señores Por favor Por lo menos El saludo Hay que responder Con una actitud Totalmente Positiva Como lo es nuestra Organización Positiva Compañía de Seguros Aquellas personas Que se me están Integrando A esta comunidad De felicidad Y conciencia Por la vida Recuerden que Cuando ustedes Le pregunten Cómo están Me tienen que responder Que están Excelente Excelente Adicionalmente Adicionalmente a eso Con tal cual Como me lo escribió Por aquí Carmen Sepúlveda Que me dice Positivamente Feliz Ajá Ahí Sandra Milena Ahora sí me está Respondiendo Sandra Milena Vea Súper bien Alegre En mi trabajo Mi vida personal En todo sentido De la palabra La vida siempre Es maravillosa Por eso Hay que Estar feliz Y radiante Todos los días Esa es la actitud Eso es lo que Quiere escuchar Sandra Y tengo por aquí Damari Que ahora sí Me redireccionó Y me dice Estoy bendecida Porque Dios Me da otro día Para ver sus charlas Que me fascinan Gracias Damari Bendiciones Para ti Bendiciones Bueno me encanta Me encanta por aquí A todos ustedes Poderles saludar Leerles Y qué maravilloso Ok Vamos aquí entonces Mire Aquí está esta ruta Del conocimiento Que nos hemos trazado En este año 2023 Ya estamos acá En el 11 Taller 11 Visualización creativa Transforma tu vida Y el próximo mes Estaremos culminando entonces Con este poderoso taller Que quiero que No solamente usted asista Quiero que me le invite A un compañero de trabajo Inclusive algún familiar Invítelo a este taller Crea tu destino ¿Por qué? Porque ahí les voy a ayudar Como ya es cierre de año Les voy a ayudar Para que podamos estar enfocado En el 2024 Es decir Que usted Al 31 de diciembre De este año Cuando esté ahí Celebrando El año nuevo Ya usted Esté Clarita Clarito Esté usted Con todo lo que usted desea Cuáles son esos objetivos Cuáles son esas metas Que usted quiere Para el 2024 Y me dejaré De llamar Roberto Machado Para que usted vea Que eso se le cumple Porque sí Ya ustedes van a ver Así que bueno Vamos acá Ya estamos en el 11 Ya saben Crea tu destino Vamos a evaluarnos Bueno ya ustedes saben La temática De estos talleres web Cada vez que comenzamos Vamos a hacer Unas tres preguntitas Se les va a salir Ustedes una ventana emergente Y en esa ventana emergente Es que usted me va a responder ¿Ok? Son preguntas Totalmente acá Facilitas Vamos a ver Cómo vamos acá Vamos con La primera pregunta ¿Ok? Ahí está Ahí ya le debe estar saliendo En pantalla ¿Qué es la visualización creativa? Vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes? Opción A Una técnica Para contar historias Opción B Una técnica De proyección mental Opción C Una forma De pintura abstracta Vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver Los quiero ahí activo Mi querida gente De esta hermosa comunidad Ustedes igualito Pueden ir escribiendo Y yo cuando tenga Un momentito Abro ahí el chat De preguntas Y les voy leyendo Vamos a ver ¿Qué me responden ustedes? Por favor Vamos a ver ¿Qué me están respondiendo? Ajá Muy bien Vamos a ver Ahí están activo ¿Qué es la visualización Creativa para ti? Es una técnica De contar historias Una técnica De proyección mental O una forma De pintura abstracta Muy bien Listo Voy a cerrar aquí Entonces esta primera pregunta Vamos a compartir Estos resultados Vamos a ver Bueno Opción A Un 7% Opción B Un 85% Opción C Un 7% Así estamos iniciando Vamos iniciando bien A pesar de todo Excelente Vamos con la tercera pregunta Actívense Y por favor Aquí le estamos dando Ahora un poquito más De fuerza Más de nivel Vamos a ver ¿Qué me dicen ustedes aquí? ¿Cuál es un beneficio De practicar Visualización creativa? Opción A Aumento de estrés Opción B Refuerzo de creencias limitante Y opción C Desarrollo de la resiliencia Vamos a ver Cómo salimos aquí Esperemos que aquí salgamos bien Vamos a ver Aunque estamos iniciando Este taller web Pero vamos a ver Qué me dicen ustedes Vamos a ver Vamos a ver Qué me dicen ustedes Por acá Ajá Y yo por aquí No estoy viendo Que me esté Acá en este momento Respondiendo No veo que me esté Respondiendo Carolina María Echeverriz Ortiz No veo que me esté Respondiendo No me está Respondiendo Diego Valderrama Ni tampoco me responde Elkin Damián Quevedo Castro Qué me les pasa ¿Ah? Que no me están ahí Respondiendo Veo por aquí A Julia Andrea Aguirre Que tampoco me está Respondiendo ¿Cómo así? Bueno Vamos a ver Entonces Vamos aquí Ahora A compartir Ah Vamos bien Vamos bien ¿Cuál es el beneficio? Opción A 6% La opción B Un 12% Y el desarrollo De la resiliencia Un 82% Vamos bien Vamos bien Con esta comunidad Última pregunta Esto está facilito Vamos a ver Qué me responden Ahí ustedes Pues Primer paso Al practicar La visualización Creativa Es decir Qué es lo primero Que tú tienes Que hacer Para practicar La visualización Creativa Vamos a ver Opción A Objetivos claros Y alcanzable Opción B Cerrar los ojos Opción C Respirar Profundamente Vamos a ver Acá ¿Qué me responden Ustedes? Vamos a ver Que me están Ahí respondiendo ¿Qué me responden? Y no estoy Viendo por aquí Que me esté Respondiendo Acá Sandra Yané Alfonso Duarte No me responde No me responde No me responde Vicente Torres Mejía Y tampoco Me está respondiendo Por acá Jefferson Guerrero García Muy bien Y por acá Michel Alexis Galindo González Respóndame Por favor Listo Pues vamos a cerrar Acá Entonces la pregunta Y vamos a compartir Los resultados Estén pendientes Estos resultados Vean acá Primer paso Para practicar La visualización La opción La opción A tuvo un 65% La opción B un 20% La opción C un 15% Bueno Aquí a pesar de todo Vamos bien Pero yo espero Que ahora al finalizar Ustedes me respondan Correctamente ¿Ok? Listo Vamos a entrar En materia Por favor Porque el tiempo Apremia como siempre Y quiero Comenzar Este taller Con la siguiente frase Con cada imagen Que creas En tu mente Trazas El camino Hacia tu propia Transformación La visualización Creativa No solo Es una herramienta Es el acto De dar vida A tus sueños Coloreando Tu destino Con la luz De tu conciencia ¿Ok? Así que Yo comienzo Con esta frase ¿Por qué comienzo Con esta frase? Porque señores Miren La visualización Creativa Va más allá De ser Una simple técnica ¿Ok? Es un acto Totalmente Consciente Y poderoso De dar forma A tus metas A tus aspiraciones Inclusive A tus objetivos Y es que Miren Al reconocer Que cada Imagen Mental Es una Pincelada En la obra Maestra De tu vida Entonces Tú vas a poder Apreciar Sobre todo La responsabilidad Y el potencial Que reside En la capacidad ¿De qué? De crear Conscientemente El futuro Deseado La luz De la conciencia Señores Simboliza La claridad Y sobre todo La intención Necesaria Para guiar Tus acciones Hacia la manifestación De tus sueños ¿Ok? Yo quiero Que hoy Estén muy activos ¿Por qué? Les voy a estar Así como todo Buen coach Me gusta hacer Buenas preguntas Y quiero acá leerles Porque esto nos va a ayudar ¿A qué? A craquearnos Muy bien Todo lo que vamos A experimentar Vamos a trazarnos Tres momentos Un momento Que vamos a decir Entonces Esa parte introductoria De la visualización Creativa La definición Las conexiones Y pensamiento Y realidad Segundo momento Beneficios De la visualización Creativa El paso a paso Y de último Vamos a hacer Una meditación De visualización Creativa El jardín De tus sueños Eso va a ser Poderoso Así ¿Cuál es el objetivo Principal de este Taller web? Bueno Guiar a los participantes Hacia el descubrimiento Y la aplicación De la visualización Creativa Como una herramienta Poderosa Para transformar Sus vidas Cultivando Una mentalidad Positiva Y conectándose Con sus metas Y deseos Más profundos Tres objetivos Específicos Nos hemos tratado El primero Vamos a desarrollar La habilidad De visualizar Metas y objetivos De manera clara Y detallada El segundo Fomentar La conexión Entre el pensamiento Positivo Y la manifestación De la realidad Y el tercero Facilitar La creación De un plan De acción Basado En las visualizaciones Para alcanzar Objetivos específicos ¿Ok? Muy bien Vamos a ver acá Aunque ya Yo se los coloqué En la pregunta Yo desearía Que con tus propias Palabras Vamos a ver aquí Una lluvia de idea Vamos a ver acá Con tus propias Palabras Yo quiero que tú Me escribas ahí En el chat De pregunta ¿Qué es para ti La visualización Creativa? Aunque ya formule Esa pregunta Ahí En el sondeo Yo quiero que Con tus propias Palabras Tú me definas ¿Qué es la visualización Creativa? Vamos a ver Entonces Aquí Voy a abrir Este chat Acá Para leerle Vamos a ver Entonces ¿Qué me dicen Ustedes? Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes? Por favor Ok Diego Valderrama Me dice Yo sí estoy Respondiendo Ah bueno Excelente Diego Así es que Lo quiero activo Mi Diego Juan Carlos Suárez Alarcón Me dice Que se encuentra Grandioso Fue lo que me Escribió por aquí Vamos a ver Cindy Cindy Cris Naiza Ricaute Vamos a ver Respóndanme por favor Entonces Ahí ¿Qué es para ustedes La visualización Creativa? Vamos a ver ¿Qué es para ustedes? Muy bien Acá me dice Cindy Me dice Es imaginar Lo que yo deseo O quiero Muy bien Excelente Luisa Fernanda Me dice Proyectarme Me encantó Esa Luz Dari Rosas Varga Me dice Permitir Abrir Posibilidades Sin limitantes Creada por Mí mismo Wow Poderoso Luz Me encantó Tatiana Hernández Me dice Por aquí La capacidad De proyectarme A futuro Y conseguir Mis metas A corto Mediano Y largo Plazo A través De la capacidad De atracción Wow Tatiana Qué bien Usted me incluyó Acá la ley De atracción 20 puntos Para la Tatiana Eso me encanta Ana Julia Me dice Ver el futuro De manera creativa Y optimista Muy bien Marta Lucía Ortiz Leó Me dice La visualización Creativa Para mí Es lograr Lo que uno Sueña Y anhela Muy bien Marta Eso me encanta Pero No solamente Es así Lo que tú sueñas Y anhela Ahí Esto te lo voy a enseñar Hoy Ya tú vas a ver Cómo vas a salir de aquí Ya vas a ver Andrés Alexi Me dice Proyectarme A una nueva meta Muy bien Jennifer Alejandra Barrera Me dice Buenas tardes Presente Desde Iniri Inirida Guayna Ajá Saludo Jennifer José Luis Díaz Prada Me dice Buenas tardes Buenas tardes Hermano Olga Beltrán Caicedo Es soñar Sin límite Pendiente Con eso De soñar Pendiente Pendiente Ya la vamos a clarificar A eso Gloria Inés Me dice Técnica de proyectarme Constantemente Una meta Sarina Gaitán Ir más allá De lo normal Y Andrés Fernando Acevedo Es armar Mi camino Mis metas Por medio De mi pensamiento Positivo Wow Andrés Excelente 20 puntos Para Andrés También Bueno Y 20 puntos Para ustedes Bueno Muy bien Muy bien Si ustedes quieren Pueden seguir escribiendo Ahí Vamos a darle Porque aquí El tiempo Mira cómo va esto Bueno Miren Yo quiero decirles algo Quiero decirles algo acá Miren La visualización creativa Ahí le estoy colocando Este concepto Ok Pero Vamos a resumirlo Como fue el 82% Que respondió correctamente La visualización creativa Es una técnica De proyección mental Ok Que se utiliza Para Que nosotros Utilizamos La imaginación Para crear Una imagen Vivida Y realista Grábense eso Una imagen Vivida Y realista De lo que tú Quieres lograr Se trata De una herramienta Totalmente Poderosa Que nos ayuda A conectar Con nuestro Inconsciente Y traer Lo que deseamos Esta práctica Señores Permite Que nuestra mente Que nuestra mente Trabaja en armonía Con nuestro corazón Y la mente universal ¿Para qué? Para manifestar Todos nuestros sueños Y metas Es decir La conexión Entre el pensamiento El sentimiento Y la realidad Se fortalece Y entonces Eso nos ofrece Un camino Para hacer Totalmente Tangible Nuestras Aspiraciones Además Señores De ser un método De autoayuda Que esto Está probado Científicamente ¿Ok? La visualización Creativa También se utiliza En diversos Campos Como el deporte La medicina Y el arte Desde atletas Que visualizan La victoria Hasta artistas Que imaginan Su obra maestra La visualización Creativa Es una herramienta Versátil Y totalmente eficaz Yo acá les quiero Contar una anécdota Personal Lo que yo pregono Créanme Que yo lo practico Créanmelo ¿Ah? Miren esto A mí Me habían llamado Eso fue antes De pandemia Me habían Este Eso fue De un día Para otro Prácticamente Me dijeron Roberto Te queremos Invitar Para que vengas Acá A un congreso En Panamá Y yo No tenía Tiquete Ni nada Porque eso fue Así De un día Para otro Prácticamente Bueno Cuando me meto Casualmente En Copa Arline No Valga La publicidad No es publicidad Llega Y acá Resultó De ser Que no había Tiquete No había Tiquete Ni nada Bueno ¿Qué hice yo? Yo me fui Utilicé esa noche Mi visualización Creativa ¿Ok? Me coloqué ahí Visualizándome Que ya yo estaba Montado en el avión Que si estaba Todo esto Que llegaba Inclusive al aeropuerto Tucumán De Panamá Todo eso Todo eso Me lo visualicé yo Y créanme Llegué casualmente A las 5 de la mañana Al aeropuerto Y cuando llego ahí Bueno Me colocan En lista de espera Perfecto Me colocaron En lista de espera Ahí estaban Y ustedes Han de creer Que llegaron Y sacaron Prácticamente Eso fue como Un vuelo charter Porque lo que íbamos Ahí realmente En ese avión Eran 22 pasajeros Eran los que íbamos Ahí Para que ustedes vean Visualización creativa Y adicionalmente A eso Ahí está ¿Qué? La ley de atracción Por eso Es que si usted Practica Y usted me hace La visualización creativa Como un hábito Créanmelo Créanmelo Que eso va a ser Totalmente ganador Créanmelo Ahora muy bien Importante En base A lo que ustedes Me escribieron Vean acá Y aquí se los voy a compartir Miren La relación Entre Realidad Y pensamiento Pendiente Con esto Por favor Miren La realidad Es algo Donde suceden Las cosas ¿Cierto? Y nosotros Vemos esas cosas Así de sencillo Pero En nuestro Pensamiento No puede Haber Realidad Solo Imaginación ¿Ok? Entonces Aunque A veces Nosotros Llevamos La imaginación A la realidad Si esto No lo hiciéramos No existirían Muchas cosas Que existen Porque El ser humano Lo ha creado A partir A partir De su imaginación Y luego Lo lleva A la realidad Entonces La imaginación Señores Es real Pero No El mundo Real Pendiente Con eso ¿Ok? Hasta se lo estoy colocando Ahí Resaltado La imaginación Es real Pero No En el mundo Real En el mundo Real Solo Vemos Y sentimos Cosas Con Los sentidos Y en este sentido La imaginación No es real Pero Si que Es real Es real Es real El mundo ¿De qué? Del pensamiento Esto parece un traba lengua Pero créanme Lo que así Es decir Se los voy a resumir Así de sencillo Vean Todo lo que nosotros Pensamos No Es Realidad Créanmelo Todo lo que nosotros Pensamos No es realidad Es más Quiero hacer acá Un ejercicio con ustedes Pendiente ahí Para que me respondan En el chat De pregunta Vamos a ver aquí Cómo vamos Yo quiero Que usted En este momento Se me Piense En un limón Piense en el limón Imagínense Vamos a utilizar La imaginación Imagínense En este momento Un limón ¿Ok? Imagínense Que usted ahora Lo está cortando Por la mitad Usted Toma Una de esa mitad Y la va a pasar Por la lengua Páselo por la lengua Concéntrese Me ahí Por favor Concéntrese Me ahí Usted ya picó El limón Por la mitad Y esa mitad Me la está pasando Por la lengua Tal cual Como se lo coloque Ahí en la imagen ¿Ok? Ahora quiero Que te me hagas Consciente De esas sensaciones Inclusive De sabores ¿Qué estás experimentando En este momento? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué estás experimentando? Hazte consciente Por un momentico De este ejercicio Que simplemente Estamos utilizando La visualización Y ahora quiero Que por favor Me respondas Ahí en el chat De pregunta ¿Ok? Ok Respóndeme 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 Por favor En el chat De pregunta Respóndeme ¿Qué experimentaste? Cuéntame Por favor ¿Qué experimentaste? Quiero leerles Acá un momentito Vamos a ver ¿Qué experimentaste? ¿Verdad? Vamos a ver Con este ejercicio Vamos a ver ¿Qué experimentaste? Vamos a ver Ajá Marta Lucía Me dice Jugo fuerte Y con un olor agradable Muy bien Damari Me dice Por aquí Me fascina Lo mejor Y es una de las frutas De una de las frutas Cítricas Que me gusta De todo Se me eriza la piel Muy bien Diego Valderrama Me dice Me dio escalofrío Por lo amargo Ja, ja, ja Muy bien Diego Excelente Tatiana Me dice Las papilas degustativas Me permiten Tener una sensación Cítrica Que me hace Estremecer Wow Juan Carlos Me dice Salivación Muy bien Fabián me dice La sensación Del ácido del limón Muy bien Excelente Señores Ahí está Vean Utilizamos Esto es una técnica Que yo sé Que ustedes Nos estaban preparados ¿Verdad? ¿Para qué? Para ello Imagínense Que yo le hubiera hecho Antes Una inducción Como tal Hacia esto Imagínense Lo que pudiera Pasar ahí Ustedes van a sentir Totalmente Lo cítrico Lo cítrico Totalmente Entonces Acá Yo quiero decirles A ustedes Lo siguiente Mire Señores Lo que Nosotros Mire Nosotros Lo hemos pensado ¿Cierto? Ok Tenemos un pensamiento Pero Eso no era la realidad Lo era Lo era En nuestra Imaginación Pero no En la realidad Del mundo real Pero Importante Esto El cerebro Señores No distingue No distingue Entre realidad E imaginación Ok El cerebro No distingue eso Entonces En muchas De las actividades Pasa Como lo escribió por acá Un compañero ahí Se segrega entonces Esa sustancia química En función de Cómo nos sentimos De nuestro entorno Y lo que nos sucede Nosotros señores Si educamos A nuestra mente Escuchen bien Si nosotros Educamos A nuestra mente Y aprendemos A manejar Nuestros pensamientos Y aumentamos El poder De la mente Créanme Que los resultados Van a ser Totalmente Asombrosos Literalmente Podemos cambiar Nuestra vida Señores Ok Es decir Pensar Es como hablar Pero En nuestra Cabeza Y hablar Es decir Lo que pensamos Cómo Lo que estamos Haciendo Hicimos Perdón En este momento Con el limón Cierto Entonces Es como si Estuviéramos Dos cerebros Diferentes Adicionalmente A ello Nosotros Nunca Podemos Dejar De pensar Y por eso Nunca Podemos Estar Callados Y aunque Podamos Estar Callados Bien sea En clase Inclusive Aquí porque Ustedes Me estarán Viendo En nuestra Mente En nuestra Cabeza No lo Estamos Porque Porque Ahí vienen Pensamientos 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 Ahora Vamos con Esta pregunta Para ustedes Vamos a ver Que me van a Responder Aquí Esto está Aquí Interesante Miren acá Quiero que usted Me responda Ahí en el chat De pregunta ¿Cómo Percibes La vida Actualmente? Y ¿Qué Cambios Deseas Experimentar? Vamos a ver Respóndanme Ahí por favor ¿Cómo Percibes La vida Actualmente? ¿Y qué Cambios Deseas Experimentar? Respóndanme Por favor Ahí Si son Tan amables Respóndanme Eso Ahí Ajá Respóndanme Que yo le voy Aquí a Responder Rápidamente Aquí A A Dayan Mi querida Dayan Estoy en este Momento Aquí en el Taller Web Así que Termino Y le Comparto La Información Ajá Muy bien Entonces Aquí Yo quiero Que por favor Usted Me responda Ahí Vamos a ver Vamos a leer Vamos a leerles Aquí ustedes Vamos a ver Esto está interesante Listo Aquí me están Diciendo Vamos a ver Qué me dicen Usted Muy bien Marta Lucía Me dice Me llena De mucha alegría Con paz Mientras Escribo Mi libro Marta Por cierto Marta Usted Sé que Definió Ya cuándo Iba a tener Ese libro Recapitúmelo Nuevamente Por favor ¿Cuándo Va a ser eso? A Marta Yo espero Por lo menos Estar ahí Marta Cuando O que usted Me diga ¿Cuándo Va a ser Entonces Que ese libro Ya va a estar Listo? Muy bien Juan Carlos Suárez Alarcó Me dice Maravillosa Me encanta Cómo se va Desarrollando Olga Me dice Una de las mejores Épocas Con todo el conocimiento Adquirido en positiva Muy bien Marta Lucía León En marzo Del año Entrante Excelente Mire que esto Está quedando Grabado aquí Marta Lucía Ortiz León Y acá Con todos los Asistentes Que tenemos En este taller Que son parte De esta comunidad Que somos Una familia Ok Usted está diciendo Que en marzo Es más En ese mes De marzo Yo Estaremos Con la dicha De Dios Haciendo unos talleres Web Y bueno Yo le invitaré Así sea virtual Para que usted Nos muestre Entonces eso Diego Valderrama Me dice Para mí la vida Es maravillosa Aunque nos faltan Nos faltan Los altos Y bajos Diariamente Y me gustaría Experimentar Y experimentarla Más activamente Aunque soy muy feliz Porque después De tantos años Volví a estudiar Veinte puntos Diego Tatiana me dice De forma positiva En el aspecto Personal y laboral A nivel intelectual Deseo realizar Una especialización En riesgos laborales Tatiana Respóndeme Por favor Ahí ¿Qué te limita? ¿Qué te limita? ¿Qué te limita? Realizar esa especialización En riesgos laborales ¿Qué te limita? Jennifer Alejandra Barrera López Me dice Me siento feliz Con mi vida actualmente He conseguido muchas metas De corto plazo Más sin embargo Deseo experimentar Un nuevo logro En mi vida profesional Importante Jennifer Alejandra Es que tengas Es que tengas clarito ¿Qué es eso De lo que tú Deseas experimentar? ¿Qué es eso algo nuevo? ¿Qué es eso algo nuevo Que tú deseas experimentar? Tienes que tener eso clarito ¿Ok? Muy bien Sandra Milena me dice Actualmente Percibo mi vida Con mucha paz Tranquilidad Llena de muchos obstáculos Dificultades Pero siempre feliz Y saber enfrentar Eso es Muy bien Bueno listo Perfecto Ahí vamos En base a todo lo que ustedes Me han escrito Yo quiero decirles A ustedes lo siguiente Vean acá Vean aquí lo siguiente Vamos a hablar un poquito De los beneficios Porque dentro de los beneficios Ahí vamos a poder redireccionar Hacia eso De que ustedes vean La visualización creativa Señores Ofrece una serie de beneficios ¿Ok? Y eso va a impactar Tanto el bienestar mental Como en la capacidad Para alcanzar las metas Entonces Ahí te estoy colocando Algunos Porque son muchos Pero te coloco Para mí Que son los más importantes Mire Claridad De objetivos Y fíjense Que aunque Nos Ahí se los coloqué En la segunda pregunta Y esta no es la respuesta Claro está Ya se lo voy a colocar Ahora más Con más claridad Mire Es importante Señores Que nosotros Podamos tener claridad De objetivos Es decir La visualización Detallada Nos va a ayudar ¿A qué? A definir Y clarificar Las metas Proporcionando Lógicamente Una imagen Vivida De lo que nosotros Deseamos lograr También la visualización Creativa Nos refuerza La confianza Y es que señores Miren Al nosotros Visualizarnos Alcanzando Esa meta Obviamente Se refuerza La confianza En que En nuestras Habilidades Y lógicamente Se fortalecen Totalmente Esas creencias En tu capacidad Para lograr Lo que tú Te propones Y también La visualización Creativa Nos reduce El estrés Y es que La práctica Regular De la visualización Creativa Puede reducir El estrés ¿Por qué? Porque permite Visualizar Situaciones Desafiantes De manera Positiva Y lógicamente Nosotros Ahí encontramos Soluciones Antes De que ocurran Es decir Como Muchos de ustedes Me lo escribieron Ahí Se proyecta ¿Cierto? Hay esa proyección Nos ayuda También a mejorar El rendimiento Y es que Si nosotros Un ejemplo Utilizamos La visualización Creativa En áreas Como el deporte La visualización Creativa Créanmelo Que ha demostrado Un mejoramiento En el rendimiento Al entrenar La mente Para enfrentar Situaciones De manera Más Efectivas ¿Ok? Y también Entonces Existe lo que es La atracción De la positividad Y es que Señores Al enfocarnos Nosotros En esas imágenes Y emociones Positiva Claro está Nosotros ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Atrayendo Principalmente A tu vida Eventos Y circunstancias Que están Alineados Con esas Vibraciones Positivas Recordemos Recordemos Que nosotros Somos Seres De Energía Recuerden Eso Somos Seres De Energía También Nos ayuda A desarrollar La resiliencia Que aquí Si es Ahí Ustedes Me respondieron Correctamente También Fue como Un 86% Ok Desarrollo De Resilencia Esa era La segunda Pregunta Ok Donde La visualización Creativa Te permite Practicar La superación De obstáculos En un entorno Mental Y lógicamente Eso nos Fortalece La resiliencia Y sobre todo Prepara tu mente Para Enfrentar Esos desafíos Reales Ok Y eso Estimula Muchísimo La creatividad Y es que Señores Mire Al nosotros Imaginar Escenarios Y soluciones Creativas La visualización Va a fomentar Que La creatividad Y la búsqueda Totalmente De esos Enfoques Innovadores Para lograr El objetivo Y El enfoque Y determinación ¿Por qué Enfoque Y determinación? Es que Mire La visualización Creativa Créanme Que ayuda A mantener Esos enfoques Señores Sobre todo En esas metas Específicas Ok Lo que por ende Nos va a impulsar ¿A qué? A la determinación Y a la persistencia En la consecución De dichos objetivos Ok Cuénteme ahí Cómo vamos Cuénteme Cómo vamos Ajá Sé que le estoy dando Un poquito acelerado Estoy consciente De ello Pero es que Quiero que hagamos Ahí La Se lleven Los beneficios Y sobre todo Que hagamos Ese ejercicio De visualización Ok A ver Ahora vamos Aquí con este Paso a paso De la visualización Creativa Vean acá Esa es la tercera Y última pregunta Se los coloco Acá con el cursor Vean Objetivos Claros Y alcanzables Señores Ese es el primer paso Que hay que hacer Para la visualización Creativa Usted No puede cerrar los ojos Sin tener Un objetivo Claro Y alcanzable Eso es imposible Ah no Yo voy a cerrar los ojos Y ya No Lo primero Que yo tengo que hacer Es que Tener Esos objetivos Claro Ese es el punto Esencial Señores Los objetivos Deben ser claros Y otra cosa Realistas Realistas Aquí Yo tuve 65% Que respondieron Correctamente En esta pregunta Espero que ahora Al finalizar Respondan correctamente Ok Entonces Objetivos Claro Es el primer paso Señores Es el primer caso Primer Primer paso ¿Estamos claros? También La generación ¿De qué? De imágenes Eso es totalmente Lógico ¿Por qué? Porque hay que ser Capaz De qué De imaginar Aquello que nosotros Queremos alcanzar Ok Y también Es importante Mantener Esa visualización Acá es donde Es necesario Conservar Sostener En el tiempo Estas imágenes En la mente Pero eso sí De forma Intencionada Ok De aquí es donde Yo les recomiendo Hacer Su visualización Creativa En un lugar Totalmente Tranquilo Que esté alejado De distracciones Y sobre todo Donde se puedan Reproducir Esas imágenes Lógicamente En tu mente Claro está Verdad Con nitidez Acá Muchos de los expertos Recomiendan Que hay que realizar Este proceso Un par de veces Al día Durante 10 o 15 minutos Yo por lo menos Comúnmente Yo realizo Mi visualización Creativa 10 minutos Antes de Acostarme A dormir Ahí yo practico Mi visualización Creativa Ok Cuando tengo Un evento Lo primero Que yo hago Y es más Lo solicito Mándenme Por favor Imágenes De ese auditorio Mándenme Esa foto Es lo primero Que yo digo Mándenme Esa foto Veo el escenario Veo todo eso Y qué hago yo Después en mi mente Empiezo a construir Empiezo a construir Como todo Ese auditorio Está en las personas Como las personas Interactúan Y todo eso Que por cierto Fue mi visualización Creativa Fue inclusive Más allá Que no me lo van a creer Cuando tuvimos El evento En Cali Verdad No sé si aquí tengo Personas que estuvieron allá En nuestro congreso En Cali Bueno Que hasta me estaban Aplaudiendo y todo Para que yo estuviera Ahí bailando Bueno Hasta eso No lo van a creer Pero por eso yo llegué Y me echaba a reír Porque hasta eso Yo lo imaginé Claro está De manera jocosa Quiero una jocosidad Pero bueno Se fue más allá De la realidad Esa visualización creativa Entonces señores Tenemos que Revisar Esas imágenes Creativas Que nos generen Entonces Totalmente Esas Que sean Muy inspeccionadas ¿Qué quiero decir Con esto señores? Que hay que cuidar Hay que cuidar Que esas imágenes Eso que tú vas a proyectar Y en tu mente Sean totalmente Fieles A la realidad ¿Ok? Que nosotros queremos Alcanzar Es decir Busca en tu mente Por eso que yo les digo A las personas Un ejemplo Hay una persona Que quiere Llegar Y ponerse a estudiar Bueno Entonces Ubica Ubica El nombre De la institución Académica Que tú deseas Estudiar Busca esa foto Y visualiza Que tú estás estudiando En esa universidad ¿Ok? O en esa institución Visualízalo Métete ahí En la película Métete en la película Pero de forma real Eso es importante Y tenemos que entonces Transformar Esas imágenes Una vez Que tú tengas Todas esas imágenes Ahí Que tú conozcas Bien tus imágenes Lo que estás proyectando La vas a transformar ¿Qué quiero decir Con transformar? Bueno Usted va a identificar Que esas imágenes Que tú estás proyectando Ahí No te generen Cierta negatividad O malestar No Hay que trabajar En nuestras imágenes Hasta que nos lleven Al punto óptimo De satisfacción Y bienestar Vuelvo y repito Que esas imágenes Sean Lo más real Posible Eso es lo que hay que Proyectar ahí ¿Estamos claros? Entonces bueno Ya saben ahí En ese sentido En ese sentido Vamos ahora aquí A hablar un poquito Antes de ello Vamos a hacer esto Que esto es lo que yo Quería realizar acá Con ustedes ¿Ok? Vamos a realizar entonces Esta maravillosa técnica ¿Ok? Y para ello Yo simplemente Lo que te quiero pedir Es que te ubiques En un sitio Totalmente Tranquilo Que estés ahí ¿Ok? Vamos a ver si puedo ubicar Aquí una 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 Musiquita por acá Quiero que tú te ubiques Ahí en ese sitio Totalmente tranquilo Y te permitas En este momento Estar cómodo Sentado ¿Ok? O inclusive Te puedes recostar No hay ningún tipo De problema Quiero que cierres Tus ojos Suavemente Y ahí con tus ojitos Cerrados Con tus ojos cerrados Quiero pedirte Por un momento Que llegues Y te concentres En tu respiración Concéntrate Por favor En tu respiración Eso es Concéntrate En tu respiración Ahora que estás Concentrado ahí En tu respiración Permítete ver Como cada vez Te relajas Más Y más Y a medida que te relajas Yo quiero que En este momento Te imagines Que te encuentras En un hermoso jardín Visualiza Que te encuentras En un hermoso jardín Eso es Ese jardín Está rodeado De colores Vibrantes Y aromas Muy suaves Este Es el jardín De tus sueños Un lugar Donde puedes Crear Donde puedes Manifestar Tus deseos Más profundos Ahora que te Quiero que te permitas Caminar por ese jardín Camina Camina Por ese jardín Comienza a caminar Por ese jardín Imaginario Siente La suavidad Bajo tus pies Observa Como la luz Del sol Filtra A través De las hojas De los árboles Y a medida que avanzas Visualizas Claramente Tus metas Visualiza en este momento Tus metas Puedes Manifestarse Como flores brillantes E incluso Radiantes En tu camino Observa Cada una De ellas Con detalle Notando Los colores La textura Y el aroma Único Que emiten Ahora quiero que Utilices Todos tus sentidos En esta visualización Toca las hojas Escucha el susurro Del viento Entre los árboles Y percibe Esa dulce fragancia Que imagina Totalmente El aire Que impregna El aire Eso es Ahora quiero que te detengas Un momento En un área especial De tu jardín Detente un momento Por favor Para que Tú En esa manifestación De tus sueños Ahí en ese punto Puedas visualizar Cómo Cada uno De tus objetivos Cobra vida Sientes Alegría Y la satisfacción De verlos Totalmente Realizado Tómate Ahí un momento Para agradecer Por cada logro De esa experiencia Positiva Que has visualizado Siente La gratitud Fluyendo A través De ti Y comienzas En este momento A regresar Lentamente Del jardín De tus sueños Siéntete Como Vuelves Al espacio En el que Te encuentras Y ahora quiero Que frotes tus manos Las cargas De buena energía Que abras tus ojos Y lleva contigo La sensación De paz Y empoderamiento Que has experimentado Por medio De esta Visualización Visualización Muy bien Vamos a ver Por favor Quiero que Lleguen Y me puedan Ustedes Responder Y se pudieron Ahí en el chat De pregunta Respóndanme Por favor Si se me pudieron Conectar En ese jardín Vamos a ver Quiero ver Si se me pudieron Conectar Quiero leerles Aquí Quiero leerles Si usted estuvo En ese jardín O inclusive Que aroma Pudieron percibir Vamos a ver Si se me conectaron Vamos a ver Si se me conectaron Hay un proyecto Es más Voy a dar aquí Una primicia Vamos a ver Una primicia Hay un proyecto Que vamos a hacer Con Posse Play Casualmente Y es un proyecto Donde vamos a hacer Este tipo De meditaciones Ok Que son de visualización Creativa También De lo que tiene que ver Meditaciones Para buscar La relajación La tranquilidad Vamos a poderlos Entonces Organizarnos con Posse Play Para el próximo año Es como un proyecto Ok Para que usted pueda En Posse Pedia Usted pueda acceder A Posse Play Y ahí usted va a poder Escuchar Todas esas meditaciones ¿Está estresado? Usted coloca ahí Esa meditación Para que se me sienta bien Ah Que estoy perdiendo Mi visualización No sé lograr Mi objetivo Mi meta Se va a poner Conectar ahí Vamos a ver Entonces Bueno listo Como ya el tiempo Aquí nos está agarrando Claro Me conecté Con el jardín De mi casa Teniendo una paz Y tranquilidad En mi interior Me dice John Trejo Excelente Marta Lucía Me dice La paz Y los Y olores A jazmines Frescas Amarillas Maravillosas Guau Veinte puntos Me encantó Diego me dice Totalmente Percibí un aroma De dulce De manzanilla Y hierbabuena Me relajé bastante Guau Qué bien Mario Alejandro Melo Molina Claro Alcancé Ir a la casa De blanca Olor A flores Y escuché Las demás Personas Reírse Uy Bien Mario Olga me dice Olga Beltrán Caicedo Se escuchó La brisa fría La paz El sonido Del viento El cantar De los pájaros El ruido Del agua Del bello Amanecer Imagínense Ustedes Qué bonito Me alegra Que ustedes Se me hayan Conectado Bueno Me alegra Ahí les dejamos Entonces Y ya para ir Cerrando Quiero decirles A ustedes Señores Estas ideas Rapidito Las ideas Para practicar Entonces Esta técnica De visualización Creativa Ustedes En primer lugar Tienen que abrir Su mente Ok Es decir Si no posees Una mente abierta Esta técnica No es eficaz En absoluto Ok Solo Con un pensamiento Creativo Podrás Identificar Las oportunidades Que se presenten Para cumplir Tus metas Y sobre todo Hay que mantener Una actitud Positiva Constante ¿Qué quiero decir Con esto? Bueno El pensamiento Como la palabra Pueden ayudar A reforzar Las imágenes Mentales Lo que a su vez Combate las dudas Y negatividades Que pudieran surgir Y La última Es La constancia Es vital Hay que Ser perseverante Hay que Darle 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 Y por favor Nunca 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 Dejes de probar Y de creer En ti De lo contrario Señores No alcanzarás Nunca Las metas Propuestas Es decir Es decir Tienes que creer En ti Tienes que creer En ti ¿Ok? Así que señores Es muy importante Que ustedes tengan En cuenta Que la visualización Creativa Es solo Una parte Del recorrido Que te llevará A tu meta Con esto ¿Qué quiero decir? Que además De imaginar Y lógicamente De recrear Toda tu meta Tu sueño Tienes que Proponerte Esforzarte Y poner De tu parte Para que poco A poco Eso se haga Realidad ¿Ok? Entonces Te resumo Todo este taller En la siguiente Fórmula Imaginar Pensar Recordar Y también Esforzarte Planificar Y actuar Te lo resumo Ahí ¿Estamos claros? Recapítulo Entonces Imaginar Pensar Recordar Esforzarte Planificar Y actuar Les regalo Esa fórmula En todo Ese resumen Y ustedes Van a ver Que eso Va a ser Totalmente Positivo Como lo es Nuestra organización Positiva Compañía de seguros Aquí les comparto Esta bibliografía El poder De la hora De Elkran Torje Visualización Creativa De Chanky White Y la ley De atracción De Esther Y Jerry Hick Esto va a estar Colgado Puesto ahí En Posipedia Ahí va a estar Ahí están Los links Para que usted Lo pueda Descargar Esos libros Usted lo va a poder Descargar Y poder Y poderlo Tener En PDF Ok Así que bueno Vamos a ver Acá Tenemos acá Unos cortos Tiempo Vamos a evaluarnos Rápidamente Vamos a ir pendiente Por favor Vamos a ver Aquí yo sé que me van A responder Correctamente Vamos a ver Ahora ¿Qué es La visualización Creativa? Vamos a ver Yo espero Que acá Me salga 100% Una sola Opción Yo espero Si no Bueno He perdido Entonces por acá Mi tiempo Será Vamos a ver ¿Qué es La visualización Creativa? ¿Una técnica Para contar Historias? ¿Una técnica De proyección Mental? ¿O una forma De pintura Abstracta? Vamos Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes? ¿Ah? Vamos a ver Vamos a ver ¿Ah? Vamos a ver Y inclusive Se lo reforzamos Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes por aquí? Vamos a ver Ajá No veo por aquí Que me estén Respondiendo Vamos a ver Que no me estén Respondiendo Por aquí En este momento Gregory Albert Beltrán Serrano No me está respondiendo Por acá Tampoco veo A Jairo Andrés Castellano Gutiérrez No veo Que me esté Respondiendo Por acá En este momento Marta Lucía Ortiz León ¿Ah? ¿Qué me le pasa Marta? Si Marta es muy Participativa ¿Qué me le ocurre Ahí? No veo Que me responda Patricia Miralanda ¿Ah? No me responde Paula Alejandra Chaparro Rodríguez ¿Qué ocurre Paula? ¿Ah? Que no me responde ¿Dónde está Wendy Johanna Rodríguez Colorado Que tampoco Me está Respondiendo No veo A Juliene Pérez Amaya Que no me Responde ¿Ah? Bueno Vamos aquí a cerrar Este sondeo Vamos a compartir Resultado Ah bueno Salimos mejor Tuvimos por ahí Tres ovejitas negras Tuvimos por ahí Excelente Así es La visualización creativa Es una técnica De proyección mental Veinte puntos Para ustedes Vamos con la segunda Pregunta Ok Segunda pregunta ¿Cuál es Un beneficio De practicar Visualización creativa? Aumento del estrés Refuerzo De creencias Limitantes O el desarrollo De resiliencia Desarrollo De resiliencia ¿Qué me responden? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes? ¿Ah? Vamos a ver ¿Qué me dicen Ustedes? Por aquí ¿Qué me responden En este momento? ¿Ah? ¿Qué me responden? ¿Qué me responden? ¿Ah? ¿Qué me responden? Vamos a ver Por acá Vamos a ver Quien no me está respondiendo Estela Bonilla Respóndame por favor Estela Bonilla Respóndame por favor Estimado Andrés Giovanni Valiente Rincón Valiente Rincón Respóndame por favor Ahí, ahí Camilo Andrés Niño Gutiérrez Respóndame Muy bien Listo Vamos por aquí Respóndanme por favor Ok Ok Vamos a ver Ahora esto Vamos a ver Qué resultado Nos da Vamos a ver Vamos a compartir Resultado Ok 20 puntos Para las personas Que respondieron Desarrollo Resiliencia Así es Que nos da un 83% Yo les pregunto A estas personas Que me respondieron Resfuerzo de creencia Limitante ¿Cómo la visualización Creativa Va a reforzar Las creencias Limitantes Les pregunto Ustedes O inclusive ¿Cómo nos va a aumentar El estrés? Ave María ¿No? Pendiente con eso Vamos con la tercera Y última pregunta Por favor Ajá Primer paso Al practicar La visualización Creativa ¿Cuál es El primer paso Y se los reforcé ¿Qué me dicen Ustedes? Objetivos Claros Y alcanzable Cerrar los ojos O respirar Profundamente Vamos a ver Qué me dicen Ustedes Si estuvieron Ahí en una Escucha Activa Vamos a ver Si estuvieron Con una Escucha Activa Y para ello Yo quiero por acá Que me está respondiendo Me responde por acá Ligia Alejandra Colmenares No me está Respondiendo Lili Cenep Hernández Ávila Tampoco me responde No me responde Por acá Jenny Meneses Ni tampoco Me está respondiendo Por aquí Lo que tiene que ver Con Ah No Ana Julia Si me respondió Ya Muy bien No me responde Por aquí Tampoco Camilo Andrés Niño Quintero ¿Ah? No me está respondiendo No me está respondiendo Carlos Gabriel Niño Acevedo ¿Qué me les pasa aquí A estos compañeros De esta comunidad? Bueno, listo Vamos entonces A compartir los resultados Tenemos acá Muy bien Primer paso Para practicar Escucha Activa Es tener los objetivos Claro y alcanzable Felicito a las personas Que respondieron Por la opción A No podemos Cerrar los ojos Ni respirar Profundamente Si nosotros no tenemos Claro Que A qué Es lo que vamos A visualizar Cuáles son esas imágenes Que vamos a proyectar Es decir Para que usted Va a hacer la visualización Creativa Debe tener un Objetivo Totalmente claro Que es lo que usted Va a proyectar ahí Ah no Yo cerré los ojos Y respiré Y ya Ah no Es tener Primer Claro El objetivo Y esas metas Que ustedes Se van a lograr Ok Eso es Así que bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Por acá tengo Dos minuticos Nada más rapidito Por si hay alguna pregunta Mientras ustedes Me van escribiendo Las preguntas Yo voy por acá Informándoles a ustedes Señores Recordemos Que este plan nacional Multimodal de educación En seguridad Salud en el trabajo 2023 Acá les estoy Compartiendo a ustedes Nuestros contactos Tanto para la educación Virtual Como para la educación Presencial Y los talleres web Adicionalmente A eso Yo quiero Que ustedes Ingresen Ahí Al portal De Posipedia Punto com Punto co Donde ustedes Van a obtener Estas presentaciones Van a obtener Juegos digitales Ludo prevención Una enciclopedia Totalmente Está al alcance De ustedes Usted va a poder Descargar esta aplicación Va a poder acceder Ahí a los links Que le hemos compartido Para que pueda Descargar entonces Esos libros Ok Y recuerden Algo Positiva Siempre está Contigo Siempre está Contigo Esos audio Coaching Todo lo que Posiply Tiene Lo puede conseguir Usted en Posipedia Video Todo ello Usted lo puede conseguir Ahí Ok Así que bueno Leo rapidito Por acá Para ver si tengo Pregunta Para ya darle Paso A mi compañero Wilmer Agradeciéndole A todos ustedes Su atención Diego Valderrama Me dice Coach Se fue la imagen Y el audio Para ver Para ver Creo que aquí estoy Y aquí estoy Validando audio Muy bien Estela me dice Que ya respondió Muy bien Perdón ¿Dónde que se descarga El certificado? Por la página web De Posipedia Posipedia Mi estimado Andrés Alexi Guevara Por ahí Posipedia O si no Muy facilito Usted en Google Va a poder Coloca ahí Este Descargar Certificado Taller web De Posipedia Y ahí le va a dar Directamente El link también Ok Ahí lo va a obtener Bueno Bueno señores Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos Acompañado En esta Acción educativa Deseándoles Que tengan Un feliz fin de semana Y quiero invitarles A mi gente De Barranquilla Mi gente De Barranquilla Quiero Y de Bogotá Quiero que se me apunten Por favor Y espero verlos En la primera Feria De transformación Digital Y soluciones Tecnológicas Aplicadas A la seguridad Y salud En el trabajo Va a haber Conferencias Acorde A la tecnología Van a haber Más de 50 simuladores De realidad virtual Inmersiva Van a estar ahí Van a estar Los stands Van a estar Esos stands Donde esos Te van a contribuir Te van a ayudar Así que yo quiero Mi gente De Barranquilla Y mi gente De Bogotá Vamos a activarnos A esa feria Ok Vamos a activarnos Y ahora Vamos y seguimos Por Ibagué La próxima semana Estaremos en Ibagué Bendiciones para ustedes Chao Chao Se me cuidan Por favor Agradecemos a nuestro experto Y a todos nuestros asistentes Por su participación Y acompañamiento Los invitamos A que conozcan Nuestro centro virtual De enseñanza Y aprendizaje POSIPEDIA www.posipedia.com.co Donde encontrarán Todas nuestras comunidades De conocimiento Y mucha más información Para que sigan conectados Con nuestro plan nacional Multimodal de educación En www.posipediatalleresweb.com Podrán acceder A nuestro cronograma De acciones educativas virtuales Recuerden que el certificado De este evento web Se generará Para todos nuestros afiliados De 1 a 8 días hábiles Después de terminar Esta acción educativa Y podrán acceder a él Por medio de nuestro portal Posipedia En la sección Educate Agradecemos diligenciar La encuesta de satisfacción Que les aparecerá Al finalizar el evento Los dejamos con el siguiente Audio Coaching Que tengan un muy buen día Bienvenidos A partir de ahora Dispongan cada uno De sus sentidos Para vivir y disfrutar Las experiencias sonoras De Positiva Educa No sabes cuantos caminos Tuve que recorrer Y cuantos obstáculos Debí superar Para llegar hasta aquí Y lograr ser parte de ti Y que tú Seas parte de mí Muchos días de búsqueda Cansancio Desánimo Estrés Incluso lágrimas Y hasta pérdida de la fe Pero como en todo Siempre al final Llega la recompensa Aquí estoy Aquí estoy ahora contigo Y me siento tan feliz De que seamos uno solo Prometo esforzarme Para superar Todas las expectativas De quienes me dieron La oportunidad De estar a tu lado Para mí no bastará Hacer lo máximo Para mantenerte A mi lado siempre Porque estoy consciente De que si no soy yo Quien cumple hasta la meta Habrá alguien Mucho más interesado Por estar contigo Daré todo lo que esté A mi alcance Para conocer y hacer Del lugar donde Compartimos los dos El mejor de los lugares Me esforzaré Por conocer cada vez Más de ti Y pondré todo De mi parte Para que juntos Podamos crecer Para que aquellos Que me trajeron a ti Se sientan a gusto De vernos juntos Prometo estar pendiente De lo que necesites Para hacerlo Siempre a tiempo Y así Ser con quien puedas Contar hasta el final En lo posible Estaré atento De aprender Más y más de ti Haré por conocerte De la mejor manera Por si algún día Necesitamos caminar juntos Para llegar más arriba En cuanto me sea posible No pondré condiciones Para pasar más tiempo Contigo Y ayudarte a solucionar Algún impase imprevisto Seré amigo de aquellos Que quieren lo mejor Para ti De tus mejores amigos Y de quienes te rodean Con buenas intenciones Para que juntos Logremos las mejores cosas Estoy orgulloso de ti Por todo lo que representas En mí y para mí Mi familia también está feliz De que esté contigo En cualquier lugar Donde vaya o esté Hablaré de ti De todas las cosas bonitas Que aportas a mi vida Créeme que trataré De ser lo mejor Para los dos No prometo Dejar de cometer errores Porque sé que De alguna manera Sucederá Sin embargo Quiero que tengas La certeza De que buscaré La excelencia De tu mano Pase lo que pase Gracias por todo Lo que me aportas A mí A mi familia A mi vida Y por todo lo bueno Que logro y lograré A tu lado Y de tu mano Siempre cuidaré De ti Mi querido trabajo Trabajar con amor Es parte del crecimiento De la familia De la vida Y de todos Colombia vive positiva Trabajar con amor Trabajar con amor Trabajar con amor Gracias por ver el video.